Hola amigos, muy bienvenidos a Cala del PESFORVER, y vos traigo José PESFORVER comentando. Y nada amigos, hoy traemos un vídeo dedicado a la nueva función de eFootball 2023, que la verdad está muy muy bien, lo del tema de herencia o de entrenar habilidades a tu jugador. Ojito que hay gente que la está cagando en grande. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente, suscríbete al canal, reventa el like, no cometas ese error y hazlo, y hazlo, mejor dicho, en condiciones para saber cómo entrenar 100% a tu jugador, sin tener ningún tipo de problema, sin tener alguna sorpresa de alguna habilidad que no te interesa, la pierdas y te quedes con la cara cuadrada. Bueno amigos, antes de nada, suscríbete al canal, reventa el like, quédate hasta el final del vídeo, y apoya con un fuerte like, suscríbete, activa la campanita, comenzamos. Y nada amigos, aquí estamos en el menú de eFootball 2023, la verdad que este datapack 2.5 ha dado mucho que decir, y la verdad no me esperaba que tuviera tanto contenido, y chavales, estamos en el menú, nos vamos a mi equipo, nos vamos a jugadores, y la gente, hay dos opciones de heredar una habilidad, o entrenar a un jugador la habilidad. La primera es, cogemos un ejemplo a Rüdiger, le damos al cuadrado, te aparecerán las opciones entrenar habilidad, transferencia, pericia, renovación de contrato, bloquear, despedir, entrenamiento de habilidad, y transferencia, parcial, ¿vale? Mucha gente lo que hacía es, las dos opciones que están más que voy a decir ahora mismo que es, la primera, entrenamiento de habilidad, ¿vale? Aquí tenemos las habilidades, bicicleta, croqueta, al 1-2, elástica, marsella, sombrero, recorte de giro, amago por detrás y giro, rebote interior, control de la suela, cabeceador, disparo lejano con rosca, vaselina, disparo sin rotación, disparo descendente, disparo ascendente, tiro de larga distancia, finalización acrobática, espuela, remate al primer toque, pase al primer toque, pase en profundidad, pase al hueco, pase cruzado, centro con rosca, rabona, pase sin mirar, estilo Ronaldinho, estilo Outro, perdón, pase bombeado bajo, saque de banda largo, especialista en penalti, picardía, marcaje, delantera trazado, interceptor, bloqueador, superioridad de área, entrada deslizante, despeje acrobático, capitanía, haz en la manga o espíritu de lucha, ¿vale? Estas son las habilidades, todas las habilidades que tiene eFootball 2023 en sus jugadores, ¿vale? Perfecto, hasta ahí, perfecto. Pues, ¿qué pasa? La gente que hacía. Tenía aquí los espacios, ¿vale? Yo tengo arriba, estáis viendo dos habilidades, las habilidades no se compran, ¿vale? Las habilidades se obtienen tanto bien por inicio de sesión en el juego, porque se lo vaya a preguntar, o en los eventos, ¿vale? Las dos únicas maneras que hay, o que tú vayas haciendo una serie de cosas y en los objetivos te las tengo, ¿vale? Pero de momento que yo sepa, no se pueden comprar las habilidades, ¿vale? ¿Qué pasa? La gente lo que hacía es lo siguiente. Cogía, le daba espacio de habilidades, ¿vale? Ahí te estás poniendo al lado las habilidades que tiene tu jugador seleccionado. Y he seleccionado Rudiger y pone habilidades del jugador. Bueno, cabeceador, saque de banda largo, marcaje, interceptor, superioridad en el área entrada deslizante. Para mí, yo porque lo he puesto de ejemplo, pero para mí Rudiger no necesitaría para mí, para mi estilo de juego, ninguna más habilidad. Pero bueno, tú quieres meterle, yo qué sé, disparo descendente, central, bueno, puedes metérselo, ¿vale? Le damos, vamos a gastar un entrenamiento para que tú lo veas como es, le damos y vais a ver qué pasa. Lo hace random, ¿no es? Disparo ascendente. Permite disparar de comienzo de una trayectoria baja para elevar la búsqueda. Ahora, os lo digo yo, acabo de, lo he choqueriendo para que lo veáis, acabo de perder una habilidad, acabo de perder una habilidad por la cara, porque esa habilidad para un central no me interesa. Me interesaría para un jugador que juegue segunda línea, media punta, extremo o delantero, ¿vale? Defensa no me interesa, disparo ascendente, bueno, un lateral que tenga proyección, un cuadrilo, vale. Pero un central, pero bueno, para que veáis que va a random, os la ponen a random. Perderías una habilidad, ¿vale? Entonces, hay otra manera que también la hace la gente que está muy mal. Por ejemplo, si yo quiero, si tengo a Rudiger, me voy a por un central, yo qué sé, vamos a buscar un central por aquí, por aquí, como que sea defensa, militado, ¿vale? Yo cojo a militado, ¿vale? Cojo a either militado, le doy, acciones de jugador y pongo transferir, ¿vale? Transferir habilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Ojo a lo que te pone al principio, ¿eh? Transferir habilidad, ¿vale? Mira qué te pone. Leerlo es lo que pongo al principio. Convertir un jugador en entrenador, ¿vale? Y mira lo que pone en negrito. Si seleccionas al jugador que usas para transferir la habilidad, el jugador seleccionado desaparecerá de tu equipo. O sea, mucha gente ha pasado, que un ejemplo ha cogido un Mbappé, ¿vale? Le ha quitado la vidriera para ponérselo a un Messi, o a un Neymar, o al que sea, ¿vale? O a un jugador cualquiera. Y ese jugador ha desaparecido, lo has perdido para tener una habilidad. No merece la pena, chavales. Ni esta opción de perder el jugador, ni la opción que acabo de hacer antes, que es random, al azar, y la máquina te pone la habilidad que quiera, no merece la pena. No cometas este error. La mejor manera de entrenar una habilidad es la siguiente. Siguientes. Nos vamos para comprar un jugador el más malo del mundo entero. Vamos a jugadores normales, ¿vale? Nos vamos a filtrar precio, ¿vale? Ponemos de 0 a 5.000, valor del jugador, una estrella, y vamos. ¿Vale? Y cogeríamos, bueno, en este caso vamos a filtrar, vamos a poner ordenar por valoración pero descendente, o sea, valor del jugador, que sea el más barato. Vamos a poner que sea el más barato filtrarlo. Bueno, amigos, lo que tenemos que hacer es filtrar y hasta encontrar los jugadores que valen 0, pero bueno, ya cada uno su decisión, porque los GPs, lo suyo es guardarlo, porque para el tema de las habilidades hace falta los GPs como el comer. Pero bueno, voy a comprar uno de estos malos, me posee Driex, este jugador. Vemos que no tenga habilidades, ¿vale? Habilidades 0, ¿vale? Este me vale, ¿vale? Lo voy a comprar, 3.100 GPs, hombre, lo suyo es que compre los que son 0 GPs, ¿vale? Hemos comprado a este jugador, vale, perfecto. Y ese jugador que vamos a entrenar, ¿vale? Que no tiene ninguna habilidad. Vale. Perfecto, nos vamos. Vale, perfecto. Nos vamos a mis jugadores, a mi equipo, mi equipo, lista de jugadores y vamos a ver el último que hemos comprado, ¿vale? Vamos a ver cómo se filtraba el último. Ordenar por contratación, ¿vale? El último que hemos ficheado, ¿vale? Vamos aquí y ponemos entrenar habilidad, ¿vale? Le damos a entrenar. Pase cruzado, ojo, ya no me diréis. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues este jugador tiene ahora pase cruzado, ¿vale? Este jugador tiene ahora pase cruzado, ¿vale? Tiene pase cruzado. ¿Qué pasa? Que ahora tú tienes que transferírselo al jugador que tú quieras, ¿vale? No, con un portero, por ejemplo. Yo qué sé, me voy a Giroux, ¿vale? Me voy a Giroux y quiero ver qué habilidades tiene, ¿vale? Si tiene pase cruzado, no voy a ir. No voy a ponérsela porque ya sería malgastar un... Me hecha para el lado para que veamos las habilidades bien, ¿vale? Aquí tenemos las habilidades, ¿vale? Giroux no tiene pase cruzado, ¿vale? Se la podríamos poner. Hombre, lo más no me ha pasado que se lo ponga un centrocampista. Matic. Vale. Mati pasa el hueco, interceptor, subordinaria, espíritu de lucha, ¿vale? No tiene pase cruzado, ¿vale? Entonces, a Mati es el que se lo vamos a meter, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a... ¿Vale? Transferencia. ¿Vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos a Cedric. Nos cuesta, esto sí, una pasta. Nos cuesta meter la habilidad Mati 257 GPs, ¿vale? Es una pasada. Es una pasada. Pero esto que lo hace Konami, ¿para qué? Para que juegues mucho y consigas muchos GPs. Así que no sé si pasárselo a Mati. Lo suyo es pensarlo muy bien. Y pasa porque los GPs valen mucho. Vale 200.000 GPs una pasada. Se lo pasaríamos a ver si Ronaldinho tiene pase cruzado. Yo creo que sí. Ronaldinho tiene pase cruzado. No. Ronaldinho tiene pase cruzado. Perfecto. Pues se lo vamos a poner a Ronaldinho. Entrenamiento de habilidad. Vale. Le damos para acá. Transferencia de habilidad. Vale. Le damos a Cedric. Nos cuesta 200. 200. 57 GPs, ¿vale? La transferencia sería de Cedric a Ronaldinho. Vale. 250.000 GPs, chaval. Le damos. Pagamos. 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 Y ya Ronaldinho Gaucho tiene pase cruzado. Así es como se entrenan las habilidades sin perder jugadores o sin que la máquina te ponga una habilidad aleatoria que tú no te interesa. Por ejemplo, tú imagínate que tú tienes a un jugador y sale a un defensa y le mete la máquina una habilidad de portero. No te interesa. Pues chavales, así es como se entrenan a los jugadores las habilidades. Nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Suscríbete al canal, revienta el like. No la cagues. No falles. No hagas el error que todo el mundo está cometiendo. Perder jugadores o tener habilidades al azar. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal, revienta el like, activa la campanita. Chao.